¡Gracias por estar en el tiempo! ¿Les parecen? ¡Sí! ¡Ok! ¡Muy bien! Bienvenidos, gracias a ustedes por estar en el tiempo. Gracias porque siempre están puntuales. Las mismas caritas siempre veo conectadas así de un solo, ¿verdad? Chicos, ya tengo internet, ya pueden ver el cable aquí. Entonces, finalmente, I had to wait one week. Tuve que esperar como una semana. Pero, I have internet already. Espero que ahora sí tenga mejor conexión. Ok. ¡Bienvenido, bienvenido! Solamente déjenme mostrarles el... No mi WhatsApp. No. Este. Vamos por la lección tres, ¿verdad? We are done with the lesson number three. Ok. Ah, ¿qué está presentando? Me van a decir. Ok. Ahorita se los muestro, ¿ok? Si se fijan, ya básicamente estuve, pues, realizando los ejercicios. Bueno, los estuve realizando, pero los vamos a hacer juntos, ¿ok? Porque quiero que ustedes también participen en ello. No solo lo voy a hacer yo, ¿ok? ¿De acuerdo? Yes. Ok. Nice. Very good. Very good. Very good. Questions. ¿Alguna duda con lo que han estado viendo? Igual. Ahorita vamos a terminar de contestar todo, ¿ok? Let me see. How many are we? ¿Cuántos sabemos ahora? Let me stop sharing. Yes, hasta el momento. Ok. Bueno. Y ahora, pues, prácticamente es como el día más importante porque terminamos todo y vamos a revisar todos los temas también. Ahí está Alexis. Está, pues, conectando también. Claudia. Good evening. Good evening, guys. How are you today? Vamos a ver cómo se responde. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. I am very well. I am happy because I have internet, ¿ok? I am very happy, ¿ok? And because tomorrow is Friday. It's your day off. Tomorrow is your day off. ¿Qué dije ahí? Day off. Día libre. Día libre. Día libre. Guys, tomorrow is your day off, ¿ok? So, thank you, thank you, thank you for being here, guys. I have a presentation que todavía no he podido. Déjenme ver si se puede ver. Las presentaciones que he tenido de PowerPoint. Let me see, let me see, let me see, let me see. Creo que se me borraron. Para hacer el pequeño repaso, ¿ok? Para que los demás chicos, pues, se vayan incorporando y si no se queden ahí después preguntando, mire, ¿y por qué eso y por qué lo otro, verdad? Así que, let me see. No, se me perdió. Es que tuve que desinstalar el office anterior para poder instalar otro que está en proceso todavía. ¿Ok? Bienvenido, chicos. Hoy sí, somos un poquito más. Excelente, excelente. Nice to see you. Nice to see you. Sí, no puedo, no pude abrir el PowerPoint, ¿ok? Pero, lo vamos a hacer básicamente desde el inicio, ¿ok? ¿Les parece? Sí, rapidito. Vamos entonces a comenzar con lo primero que vimos. Do you remember? Sí, el alfabet. ¿Se acuerdan? O no. The alfabet. Vamos a ver. Do you remember the alfabet? A ver, quiero comenzar rapidito a ver si ya se lo pueden la mayoría. Así que voy a dejar de compartir para mientras. I will stop sharing. Y me dicen, chicos. Yo comienzo y los demás continúan con el alfabet, ¿ok? En orden es más fácil. Ok. ¡Ey, Leslie! Yes. Next. Next, voy. B, Mariva. Ah, perdón. C, Leslie. B. Damaris. E. Very good, Roberto. F. F, Cristianz. T. That's correct. Claudia. Age. D, E. Antes de la H. Age. If. D. A, B, C. Ay. Le tocaba a Cristian. F. Ok. Claudia. Ahora. G. That's correct. Very good. Jennifer. H. H. Muy bien. No es 8. Porque el 8 es 8, pero la H es H. Ok. Ahí sí se pone como ch. Al final. Milena, continue, continue. I. Very good. Julio Serrano. I. J. J. All right. Fares. K. K. Kevin. L. L. Very good. Jaime. Lo siento, teacher. No veo. Solo veo la pantalla. El fondo. No, es que ahorita estamos practicándolo sin ver. Oh, claro. L. Estuvo en autoevaluación, chicos. Ok. J. K. L. ¿Cuál sigue? M. M. All right. Emerson. L. N. All right. Giovanni. Hi. Good night. Good evening. Good evening. Ok. Vamos con Alexis. Alexis. P. Oh. Julio Matres. P. P. Leslie, continue, continue. U. Very nice. Edit. R. 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 That's correct. Amaris. S. R. S. Continue, Robert. Hoy sí, T. P. I didn't hear. T. Christian. Claudia. U. That's correct. Milena. C. V. Julio Serrano. W. W. Fares. X. Y. La siguiente. X. Y. Y la última, everybody. Z. Sí. Sí. Una es S. Otra es C. Ya. S. Sí. Sí. S. 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 La C. Z. La Z. Very nice. Can you spell your name? Ya pueden deletrear su nombre así rapidito. Like V-I-L-M-A. Leslie, how do you spell your name? L. Eh. I. L. I. Eh. Ey. No, no, no. Mentira. I. S. L. La A y le faltó, creo yo. Sí, es cierto que me faltó la A. Ah, nice. Ok. Pregúntele. Ahí les pongo cómo pregunta, eh, cómo se deletrea su nombre. How do you spell your name? Vamos, pregúntele a Leslie. Sorry, a María Edith, please. Ahí está. How do you spell your name? Leslie, 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 también quiero que pregunte. Ah, sorry. Eh, how do you spell your name? Nice. María. Quítele el mute. Is, eh, A, D. Si gusta, me apaga la camarita porque sí se nota que está. T-H. T-H. Nice. Thank you, Edith. Very good. Pregúntele a Damaris. Ask Damaris. Same question. Um, Damaris, how do you spell your name? Your name. Your name. Uh-huh. Teacher. Eh, is correct, is correct, my name spell. Continue. My name spells, ah, muy bien. Sí, así se puede decir también. My name. My name spells. Pells. Ajá, y ahí comienza a decir. Pells. Pells. Ajá. R-A-I-S. Ask Claudia. Ok. Claudia, how do you spell your name? Hi. Um, C-L-A-I-U-D-I-A. Good job, Claudia. Ask Milena. How do you spell your name, Milena? M. M-I-L. Come on, come on, come on. E. E. M. A. N-A. Very nice, very nice. Ask Julio Serrano. The same question. How do you spell, how do you spell your name? How do you spell your name, Julio Serrano? Name. J-U-L-I-O. Thank you. Ask Fares, Julio. How do you spell your name, Fares? My name is F-A-R-E-S. F-A-R-E-S. Good job. Ask Kevin. The question, the question. Pregunta y responde, ok? Bueno, responde mi pregunta. How do you spell your name, Julio? Dice it again. How do you spell your name? One more time. How do you spell your name? All right. Ya les voy a corregir algunas cositas. No solo a Fares, sino que algunos que también decimos your y es más suavecito. Acuérdense, your. Ok? Todos, your. Your. Not you, es your. Your. Como Christian, your, pero que tiene la de your. Yeah? Your name. Your. Your. Your answer. Your. Your. K-E-B-I-M. En. En. M, es M. En. 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 No cerramos la boca con la N. En. En. Ajá. Thank you. Acuérdense también la B y la V. Ok? Una es labial y la otra es la V dental. Thank you. Ask Giovanni. How do you spell your name, Giovanni? My name is spelled G-E-O-B-A-N-N-I. Good job! Ask Roberto. Roberto. Roberto, how do you spell your name? My name is spelled G-E-L-E-S-E-M-E-E-R. Ok. Ex. La X. Ex. 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 Como los ex-men. Ex. Ok. La ex. Cuando decimos mi ex. Mi ex profesora. Mi ex amiga. Ex. 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 All right. Thank you. Now, ask Jaime. 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 How do you spell your name? My name is J-A-E-M-E-R. Jaema me dijo ahí. One more time. Jaema. Jaema. I. I. Acuérdense. I. Ok. Ajá. J-A-I. La I. I. I-M-E-E. A es la A. Aquí sería I porque es la E, ¿verdad? I. J-A-I-M-E. Vamos. Repeat. J-A-I-M-E. I. I. J-A-I-M-E. Ask Emerson. Emerson. What do you? How? 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 What do you do? How? How do you spell your name? How do you spell your name? Ajá. Thank you, Emerson. E-M-E-R-S-O-N. Excellent. Very good. Thank you. Ask Jennifer. Jennifer, come on. Emerson. Hi, Jennifer. What do you spell your name? How? How? How do you spell your name? If you like, Jennifer, apague la cámara, a ver si la podemos escuchar mejor, porque se oye bastante distorsión. Ahí está. J-A-I-M-E-R. E-R. E-R. Muy bien. Thank you. Le voy a poner mute porque se oye bastante rarito. Yo creo que... Ustedes me escuchan bien, chicos. Yo tengo el ventilador porque me estoy... Tengo mucho calor. Pero a veces cuando tenemos el ventilador se oye bastante distorsión. ¿Me escuchan claro? Sí, se escucha bien. Very good. Ok. Ok. No se escucha tan fuerte el ventilador, ¿no? Ok. Very nice. Now, Jennifer, ask Christian. Pregúntale a Christian. How do you spell your name, Christian? Ok. Christian. C-R-I-S-T-I-A-N-S. Good job. Very nice. Super fast. Muy rápido. Very nice, Christian. Ask Calvin. Hello, Calvin. How do you spell your name? Quita el mute. Remove the mute. Hello? Hello. Calvin. K-I-L-B-I-N. Hey, nice. Thank you. Now, pregúntale a Carmen. Please ask her. Teacher. Tell me. Estaba, bueno, es que me conecté tarde y estaba preguntando por la pregunta. Ah, se pregunta, how do you spell your name? Ya se lo escribo nuevamente en el chat. Ya, ya, ya. Ya lo vi. How do you spell your name? C-C-A-R-M-E-N. Excellent, excellent, excellent. Now, Alexis, Carmen, ask him. How do you spell your name? Right, Alexis? My name is A-L-I-N. Yes, ask L-E-L-E-A-X-I-S. Excellent, Alexis. Y, por fin, a Julio Batres, ¿ok? Que nos deletree su segundo nombre, porque ya lo deletreó también Julio Serrán. How do you spell your name? Oh, no. Ah, acuérdense, chicos, cuando es pregunta hay que dar entonación también, ¿ok? How do you spell your name? ¿Ok? Julio César. My name is spelling is G-C-E-S-L-R. S-A-R, ¿ok? S-A-R. Thank you very much. Very good. Vaya, chicos, espero, pues, que igual en el chat les mandé la cancioncita para que la repasen, ¿verdad? Yo sé que parece como para niños, pero así también aprendemos, ¿ok? Yo veo que a veces nos confundimos con A y I, ¿verdad? O la I con la I también. Entonces, simplemente es de practicar un poquito más, ¿ok? Give me a moment. Eso es básicamente con lo que iniciamos. Y vamos, entonces, a revisar los... ¿Pueden ver ahorita? ¿Yes? Can you see me? No. Ahorita se ve la pantalla del navegador, nada más. Ya va a cargar. Hoy se ve la presión 1. Aquí estamos, muy bien. Si se fijan, acá está la lesson number one. Simplemente es presentarse uno, ¿verdad? Hello, my name is... Y se le deletrea, así es posible, su nombre, ¿verdad? Hey, my name is... And how do you spell... ¿Cómo se pregunta? ¿Cuál es tu apellido? How do you spell your last name? Muy bien. O solo... How do you spell your last name? What is your last name? También, ¿verdad? How do you spell es como lo de letreas. ¿Ok? Thank you, guys. Básicamente eso, ya sabemos cómo presentarnos. Como digo, entonces, my presentation will be simple as this. Hi, my name is Vilma. My last name is Landa Verde. I am from Suchitoto. Ustedes dicen el lugar. I am from... ¿Sí? ¿De dónde soy? And I am 37 years old. Tengo 37 años. ¿Ves? Ven, pues, básicamente una presentación que ya vemos los números, el verbo to be y también el my name. Si quiero hablar de mis padres, ¿cómo diría? Oh, sus nombres son... ¿No lo hemos visto? ¿No? Y lo vimos. My father's name. My father's name. Are. Muy bien. Oh, si no lo hemos... Yo me acuerdo que sí lo vimos. Our, nuestro. Their, de ellos. ¿Sí se recuerdan? Their name. Their name, sir. My name is... El de ella. What is her name? A ver si se acuerdan del mes. ¿Qué pasó hace dos meses? Abril. Her name. Very good. Her name is... Abril. Very good. Nice, nice, nice. Básicamente, ahí, chicos, tenemos los possessive adjectives y acá está, ¿verdad? Su, de John, su, de ella, su, de él, y acá están los pronombres personales, ¿verdad? Que son I, you, he, she, it, pero cuando estoy hablando de los possessive adjectives, los adjetivos posesivos, estoy hablando de my. El otro es... Our. Our, de nuestro, ¿ok? Your. Your. Our, ajá, de tú, como your name, what is your name, el de ella era? Her. Her, y el de él era? Yes. Very good. Esos son básicamente los que vimos, pero más adelante, pues, vamos a repasar los demás, los plurales, aunque ya algunos se los peden. Por ejemplo, nuestro decíamos our. Repeat, our. Our. Nuestros, nuestras. Ahora, sí se los dije varias veces también, y their era su, de ellos, ¿ok? Their, ¿ok? Si tiene dos hijos, me dice, oh, I have two children, their names are Avril and Santiago. Yes, I have only one daughter. Pero lo tomo como que, por darles un ejemplo. Nice. Here, guys. Ya lo habíamos visto. En mine, el his y el her. Aquí era básicamente el alfabet, como de letrear. Ya lo repasamos ahora. Y teníamos esto de checks, de check, de spelling, ¿verdad? Aquí ustedes tenían que escoger, espero que todos lo hayan hecho, ya no vamos por esta lección, pero solo para manera de repaso, ¿verdad? El verbo to be, ya lo vimos, I am, y luego, pues, el complemento, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, I am, you are, she is, we are, they are, ¿sí? Y luego un complemento, ¿alright? Nice. Then, aquí teníamos la respuesta de eso, ya lo habíamos hecho, así que no nos vamos a detener en ello. Los números, también ya los vimos ayer, ¿ok? Así que espero que ahora sí me puedan decir, oh, my phone number is, mi teléfono, mi número de teléfono es, y ya me lo pueden decir rápidamente. Hay que practicar, chicos, ¿ok? Si ustedes quieren aprender más rápido, yo les recomiendo que adquieran vocabulario. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo adjectives. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los adjetivos? ¿Sí? Sí, pueden aprenderse adjetivos, los verbos también, son bien importantes porque todo denota acción, los verbos denotan acción, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, aprender mucho vocabulario si ustedes pueden. ¿Ok? Y, pues, este, ya lo contestamos, todos lo contestaron, ¿salieron bien, chicos? Sí, ¿verdad? Yes. Nice, nice, nice. Y, básicamente, llegamos al punto número dos. Está bien cortito el punto número midterm, que es el examencito que tenemos. Así que no se preocupen que vamos a tener tiempo para terminarlo. ¿Qué más? Estábamos hablando de los objetos. Esto es, básicamente, aprender cierto vocabulario, ¿verdad? Ya más o menos lo sabemos, así que no nos vamos a entretener con esto. El this, ¿a qué se refería this y el this? This, este y esto. Este o esta es solo para uno y this es para un plural, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, cuál, si digo this, más largo, ¿qué verbo uso? Is o are? Are. 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 Acuérdense, lo otro es más pequeño, así como this. This. ¿Ok? This. El otro es this. Sí, extiendo más mi boca. ¿Ok? ¿Ok? Then, ya tenemos los ejercicios. Ustedes pueden repasarlo a cualquier momento. ¿Ok? Y también contestamos este. Ya eso, yo sé que simplemente, chicos, para que veamos que no se nos quede ningún tema pendiente o alguna duda. Por eso es que comienzo desde el inicio, ¿verdad? Para hacer un pequeño repaso y que no nos quede ninguna duda. ¿Cómo se pregunta? Con el verbo to be. Is this or this. ¿Sí? Para hacer preguntas es lo mismo. En lugar de poner am I, are you, is he, puedo decir this or this. ¿Ok? ¿Es este tu llavero? ¿Es este tu teléfono? ¿Es este tu teléfono? ¿O is this your pen? O, I could say, are these your pens? ¿Sí? Cuando estamos hablando en plural. ¿Ok? Y básicamente, yes, this is my pen. Entonces, respondo this is y pregunto is this. Simplemente hacemos el switch, ¿verdad? Un intercambio de orden para hacer la pregunta o para responder. Pues, usamos this or this. ¿Ok? This or this. Y luego is or are y luego un complemento para hacer la respuesta. ¿Cómo diría que algo no, esto no es mi teléfono? ¿Es este? It is not. It is not. No, 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 no. Simplemente agregamos not. Very good, very good. Ese no es el teléfono de mi hija. ¿Cómo diríamos si no mencionamos a mi hija? ¿Qué sujeto o qué pronombre posesivo ocupamos? Possessive adjective, perdón. Hair. Hair, very good. This is not her cell phone. Este no es su teléfono. Very good. We finished this part, también. 2.8. La siguiente era prepositions, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. ¿Cuándo está adentro, qué era? In. Ok, si algo está en frente, it is? In front of. ¿Está atrás? Behind. Behind, very good. Si está sobre, on. On, on. Y si está en la par. Next to. Next to. Next to. Very good. Y debajo. Under. Under. Ok. No under, es under. Ok. Como una under. 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 Y aquí tenemos, aquí hicimos también, ¿verdad? La, el ejercicio que teníamos que poner, el vocabulario, con la preposición. Ok, la palabra a lo que se refería. Now, también vimos acá, otra partecita de, de las prepositions. Y estuvimos un buen rato hablando de las preposiciones, así que yo sé que las tienen más que claras. Then, luego de eso nos quedaba, el, sí. One moment, one moment. It's loading. It is loading. Está cargando. Miren, it's loading. Repitan conmigo. It is loading. It is loading. It is loading. Ok. No se dice charging, porque charging es cuando usted carga algo físicamente con un cablecito. Ok. Eso es charging. Pero, loading es eso que está haciendo, cargando la página. Ok. Y descarga download. Download es descargar. Download. That's correct. Se lo escribo para los que no lo sabían. Es así. Thank you. Download. Eso es descargar. Ok. Download. Thank you, Christians. Si se fijan, chicos, muy importante aprender bastante vocabulario, ¿sí? Eso nos ayuda a enriquecer nuestra, pues, nuestra fluidez. ¿Eres tú? Ya vimos. Where are you from? Are you from Mexico, guys? No. Yes. No, I am not. ¿Quién me dijo que era de México? Fares. I am, yo. Oh, Jaime, are you from Mexico? No, I am not. Robert, where are you from? I'm from East El Salvador. I am from El Salvador. Nice. I am from, acuérdense. Is Jaime from Mexico? No. No, I am not. He's not. No, he's not. He is not. Jaime is not from Mexico. Nice, nice. All right. Ya vimos, pues, cómo hablar de nuestras nacionalidades, ¿verdad? O de dónde somos. Hello, Claudia. Your question. Sí, una duda. ¿Y en qué momento utilizamos el country? ¿El country? O sea, mi pregunta es... Porque estamos diciendo from, entonces, y nosotros quizás contestamos siempre El Salvador, o no soy de El Salvador, si soy de El Salvador, pero cuando yo me quiero referir, soy de San Miguel, siempre es el from. Sí, lo mismo. I am from San Miguel. No hay algo para diferenciar el país y el departamento. Puede decir, my country is El Salvador, and I am from San Miguel. Podría decir, my country is El Salvador. Mi país es El Salvador. Hello, Kevin. Permítame, Claudia. Hello. The other chunk is, maybe, where do you live? Nice, very good. No, exactamente, así también se pregunta, ¿cómo, dónde, dónde vives? Where do you live? Y estoy más que segura que después del verbo to be, vienen los otros verbos que se preguntan con el do, ¿ok? Por eso no hemos, no dice, no, sí le puedo decir, I live, el verbo vivir, I live in San Miguel, I live in Suchitoto, I live in Aguachapán, but I am from San Salvador, un ejemplo, o al revés, ¿verdad? Si, puedo decir, I live, yo vivo, siempre el sujeto, el verbo, para preguntar, Kevin se nos está adelantando, pero sí se usa el do. Si no es el verbo to be, vamos a utilizar el do para preguntar, que lo vamos a ver más adelante, así que, don't worry, ¿ok? Vamos a clarificar eso como preguntar. Claudia, any other question? No, ok, no questions, nice. ¿Otra duda, guys, alguien más? ¿Estás ok? ¿Todo bien? ¿Estás ok? Sí, sí, estoy ok. Sí, estoy ok, bien, sí, estoy bien, muy bien, muy bien. Sí, no questions, ya lo vimos, ayer les estuve diciendo, les estuve mostrando, ¿verdad? Esta pequeña tablita, ¿verdad? Esta pequeña presentación, ¿sí? Con las preguntas de cómo formularlas. Si no era WH questions, pues entonces simplemente lo hacemos así. Are you from Colombia? Pero si ya le digo, where are you from? Ya uso el WH al inicio, ¿verdad? Ya uso esta estructura con el WH, ¿verdad? Y cómo se respondía, aquí lo teníamos, ¿verdad? De forma afirmativa, pues sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Y si era negativo decíamos sujeto, el verbo ser o estar, I am not, y luego el complemento, ¿ok? Así que estoy más que segura que eso ya está más que aprendido, ¿ok? Si tienen dudas, siempre acuérdense, pueden preguntar, no tengan pen, ¿ok? ¿Cómo se dice temprano? Yes, Julio, ¿quién me dijo ahí algo? Pedrito, tengo una duda. Pedrito, allá está, Pedrito, por aquí. Ahí está, don Pedro. Lo extrañamos, don Pedro. Pedro, ayer estábamos preguntando por usted. Mr. Pedro, sí. Mire, y don Pedro no se deja ver. Are you shy, Mr. Pedro? Are you shy? Así como tímido. Are you shy? Hello. Hello. Hello, Mr. Pedro. Hello, how are you, Mr. Pedro? Hola. Hello. Siempre lo tenemos que ver. En inglés, en inglés. Ok. Hello. Hello. Very good, very good. Nice to see you guys. Bueno, qué bueno encontrarlos a los que no se pudieron conectar ayer, así que, bueno, bienvenidos una vez más a los que no les había dado la bienvenida. Welcome. Vaya, entonces ya sabemos cómo negar y cómo hacer afirmaciones en inglés con el verbo to be, ¿sí? No hay ninguna duda. ¿Cómo diríamos nosotros somos los mejores? The best. Los mejores. We are the best. That's correct. Very good. Mi mamá no está en la casa. My mom is not in the house. Very good. Ella no es mi mamá. Ella es mi hermana. She is not my mother. My mother. She is my sister. She is my sister. Fíjense todo lo que pueden hablar con el verbo to be. Ser o estar. ¿Ok? We answered this part. Ya resolvimos esta parte. Ya les expliqué, ¿verdad? Que el fourteen y el forty sí se parecen, pero uno se pronuncia, pues, al inicio con más énfasis. Por ejemplo, el forty, fifty, sixty o sixteen, que ya se pronuncia la segunda sílaba, ¿verdad? O la última sílaba, con mayor fuerza. ¿Ok? No sé si tenían dudas con esta pronunciación. Ya podemos del uno al ciento tres. Y si es posible, hasta el novecientos noventa y nueve. Ya lo vimos, chicos. ¿Ok? One hundred, one thousand, one hundred, two thousand, three, perdón, one hundred, two hundred, three hundred, y así. Solo le agregan hundred y ya pueden contar. ¿Cómo diríamos novecientos veinticinco? Nine twenty nine. Si fuera teléfono podría decir nine twenty nine. ¿Pero cómo diría? Son los novecientos noventa dólares. Nine hundred. Nine hundred. Twenty five. Very good. Un hi-fi para ahí. Very good. Very good. Super nice, guys. Si se fijan, ya hemos avanzado en dos semanas, pues, ya sabemos bastantito, ¿verdad? Las WH questions ya lo vimos también. Ayer lo estuvimos viendo y lo vimos también el martes. ¿Ok? Respondimos hasta three eleven y comenzamos incluso, ¿verdad? Ayer vimos lo de los adjetivos, lo mismo. Is she, are they, para preguntar. Y, pues, usamos los adjetivos, ¿verdad? Para responder, yes, she is, no, she is not. Y decimos el adjetivo, no, she is not fat. Ella no es gorda. Ella no es delgada. Ella no es alta. So, we can say, she is not tall, she is small, she is short, etc. Y nos quedamos acá, ¿verdad? La midterm. También vimos esto, ¿sí? Lo hicimos ayer. Nos quedamos acá también. Acá creo que nos habíamos quedado. ¿La terminamos? Sí me acuerdo que hasta acá habíamos llegado. ¿Ok? Como les digo, Matt le pregunta a Matt, le dice, hey, Tony. Bueno, Matt le dice, hey, mira, Tony, this is my friend. Tony, mira, este es mi, como que yo les diga, Tony. Oh, hey, Leslie, this is my daughter. ¿Sí? Esta es mi hija. Her name is, y ahí le pregunto, oh, su nombre es, y ahí le digo, oh, her name is Abril. Es lo mismo que está viendo acá, ¿ok? Ah, y Jennifer le dice ahí, mira, Jennifer, ah, y le dice, her name is Jennifer, ¿verdad? Jennifer o Abril está en nuestra clase. Oh, Abril is in our class. Pero, ¿cómo dirías que Abril no está en nuestra clase? Abril is not in nuestra clase. Our class. Our class. Nuestra clase, ¿ok? Si yo le digo, está en tu clase, puede hacer que no esté en nuestra clase porque yo estoy en la sección A y la otra persona está en otra sección. Así que por eso dice our, porque están en la misma, ¿ok? Y le dice Tony, oh, ¿y cuál es tu apellido? Le pregunta. Entonces Jennifer le dice, oh, it's Miller. Sí, what's your, por eso dice el your. Y básicamente ya estaba contestada. Ahora, chicos, continuemos. Complete the conversation. Excuse me. Vamos. Are you Mr. Brown? Are you, very good. Are you Mr. Brown? Eres tú Mr. Brown? Eres tú el señor Brown? No, viene la persona y le contesta. No, I'm not. No, I am. No, I am not. No, I'm not. Perdón, aquí sería are y aquí dice no. I am not. I am not. I am not. Ok. Next part. Vamos. She is over there. Ajá. She is over there. Mrs. Esa es Mrs. Brown. Perdón, es Mrs. Brown. Eres, ¿es usted la señora Brown? Mrs. Brown. Mr. es MR, ¿ok? MR. Ok, Kevin, no se preocupe. Si tiene problemas. Mr. MR. Mrs. O Miss, Mrs. Es señora, ¿verdad? No, I am not. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué creen que va aquí? She is. She is. Ella está por ahí, ¿verdad? Este es un ejercicio bien similar al anterior. She is over there. Ok. Oh, I'm sorry, le dice entonces. Bueno, pero en todo caso, es un gusto conocerte. ¿Cuál va ahí? It is. Very nice. It is. ¿Quién me está escribiendo ahí cositas, chicos? It is nice to meet you, ¿ok? Y enviamos. Veamos si no me equivoqué. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tendría que ir aquí? Un momentito, please. . Solo I. Hagámoslo así. Ay, es que el apóstrofe a mí no me lo agarra. ¿Ves? Ajá. pero es esa give me a moment con mayúscula con mayúscula que está ya le puse mayúscula ya le puse mayúscula háganlo así yo porque el apóstrofe no me funciona pero déjenlo todo en mayúscula y veamos si nos funciona permítame entonces es porque mi apóstrofe no me funciona Jennifer lo voy a poner calladito porque se oye mucho mucho ruido chicos ese es el correcto sí pero to be honest I'm not sure no sé cómo cambiarlo chicos pero voy a trabajar en ello vamos a hacer algo pero esa es la respuesta es que hay problemas con mi el apóstrofe con mi apóstrofe que agarra como una comillas yo creo que el sistema porque a mí me da problemas también a mí también me igual lo me agarró ahí a mí sí me lo da y el teléfono Leslie usted tiene de casualidad ahí a la mano su respuesta déjeme ver que nos la mande ahí en el chat y la pegamos estoy tratando de abrirlo ok vamos a tomar aquí este el apóstrofecito vamos a ver chicos ¿quién me está traveseando? ¿quién me están escribiendo ahí? al whatsapp quiere que le enviemos la ah no aquí en este chat en el del de zoom pero esa es la respuesta chicos ok así que no hay para dónde thank you Leslie ahí nos envió Leslie su respuesta no no fui yo no sé quién la mandó no la mandé it's vaya calvin nos está enviando acá veamos copiamos y peguemos let's copy and paste copy paste permítame tengo habilitado el control para escribir sí se pudo pues sí es problema de nosotros nuestros dispositivos es problema de nuestro dispositivo vaya veamos ahorita va hoy sí miren chicos traten entonces de tener estas cositas así búsquenlas en internet pero sí eso es lo correcto aquí aquí nos complementamos chicos pero no crean que ustedes están mal esa es la respuesta correcta continuamos let's continue and continue 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 check there is the correct response ok goodbye have a nice day ¿qué responderían ustedes? i'm just fine no le están preguntando cómo está ¿verdad? thank you thank you igual a ti thank you you too ok the next see you later te vemos más tarde see you later bye 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 very nice the next the next hi how are you ¿cuál es la respuesta? si le preguntas ¿cómo estás? no va a dar no va a dar thanks no va a dar nada que ver con las demás respuestas ¿verdad? nada mal muchas gracias thank you alright good evening Beth buenas noches Beth ¿cuál es la respuesta? hello good night see you tomorrow este sería chicos hello hello está saludando ¿verdad? por lo tanto pues hello Mrs. Smith how are you ok ¿cómo está también? buenas noches ¿cómo está? ¿sí? ¿está bien? ahí está la respuesta chicos si gusta vayanle tomando fotito o screenshot pero háganlo rapidito pues por para tener más tiempo ¿verdad? y terminar sin estar deprisa ¿ya lo tienen? yes very good very good very good alright let's continue next part ya vamos a terminar estos ya son hasta el básicamente estos van terminando ya ok hasta la h creo que termino y complete the questions and answer correctly contestemos la pregunta completemos la pregunta y contestemos correctamente what are what are this 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 or these this or these primera segunda segunda tercera tercera yeah number three that's correct number the next one letter be they are plural aunque somos estamos hablando de objetos they are pens ¿cómo se dice esa contracción? there 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 all right there es ellos o esos son aritos ¿verdad? esos earrings two a two a are these are these muy bien ¿por qué? sunglasses es plural ¿verdad? very nice two letter be no respondo respondo they are they are they are not ¿verdad? aquí está la not entonces simplemente es no they're not no they're not number three this this right nada más this ¿es este tu lapicero? perdón ¿es este tu cuaderno? ¿cómo me respondería? is this your notebook? no 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 this is not this is not my notebook ¿verdad? is this a notebook? no it is a dictionary ¿sí? no no es un no es un cuaderno es un diccionario eh is de a book no tiene nada de sentido ¿verdad? usar de si es un artículo como el a así que no no va nada que ver ahí three be no y dicen miren no no lo es eh de address address o an address address an address an address de address one, two, three three two 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 es la two acordémonos chicos de la regla que les mencioné la vez pasada cuando tenemos exacto una vocal exacto nosotros utilizamos el an como como el ejemplo en español el agua no decimos la agua ¿sí? algo así funciona también en inglés démosle enviar y denle en completar ustedes tenemos los doce punto cinco eh chicos ahí tenemos todos denle en copiar denle en screenshot para que estén seguros ok ahí están ahí están ¿verdad? todos ready are you done están ya terminaron are you done significa chicos ya terminaron ok are you done como quien dice están hechos está todo hecho are you done nice yes are you done sí yo ya estoy yo ya terminé ¿cómo lo diría? I'm done I am I am done yes I am done alright is Ricardo is is Jaime done ya terminó Jaime alguien me dijo que no había terminado todavía no no Jaime is not done ok no no ha terminado ok esa es la traducción aunque done solo done significa hecho ok hecho como ya ya fue completado hecho completado pero si yo pregunto are you done no es estás hecho sí sino que ya terminaste ok si se fijan chicos ¿cómo se dice de nada? vamos a ver si ustedes saben ¿cómo se dice de nada? you're welcome y si solo le digo welcome es bienvenidos bienvenidos ok welcome bienvenido bienvenidas bienvenido o bienvenida en plural o en singular ok pero si se fijan you're you're welcome si se fijan es una expresión de decir de nada estamos así que no nos confundamos que a veces una palabra sola significa una cosa pero en el contexto es una frase ok así que no podemos estar tú eres bienvenido no se dice you're welcome es de de nada de nada very nice very good very good ok complete the conversation use the correct preposition veamos las preposiciones chicos ya los estuvimos medio repasando así que help me ayúdenme here where are the keys on 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 this case they're on the ajá cual opción on 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 next next is the city is the city player behind the briefcase está atrás next no it is no it is next to it is next to ok a la nice y ahora vamos a dar chequear para que estemos seguros and where is the newspaper is on the ground on there yes it is the briefcase the portfolios briefcase under very nice are the books under are the books in front of in front of in front of the ok le damos enviar are the books y estamos en lo correcto ok ahí está la respuesta copianlo por favor copy 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 screenshot 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 y creo que nos falta una partecita complete the conversation with the correct with the correct answer hirashi are you and make from japan yes we are yes we are yes we are nice ok the next oh are you are you are you from tokyo no we are we are very good we are not not no we are not entonces we are from here we are from here let's see if we are there is any error there is no there is no problem copy 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 creo que nos falta uno más si falta uno falta uno más ok ajá si terminábamos en la h h aquí ese es h miren ajá y el ocho a ok a esa no es ch ok eh let's finish let's finish guys instruction conversation mira look look mira gusta who's that who's that quien es el verdad quien es el por su respuesta entiendo que estoy preguntando por alguien oh he's a new student el es un nuevo estudiante y se le sigue preguntando verdad hmm what's his name what's his name cuál es su nombre y yo digo oh I think his name is cheng hu ok eh creo que su nombre es este ok cheng hu hmm where's he from where is he where is he where is he from he's from china 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 ok eh y ahí estamos chicos si se fijan está bien sencillo verdad si no si tienen dudas pues tómenle una captura take a screenshot ok y terminamos si no me equivoco acá terminamos con el midterm ese es el gran examen que ustedes tienen mi tarea ok para el próximo lunes es que les voy a pedir una presentación así como hello my name is Vilma i am from suchitoto eh i am thirty seven years old ok my last name o sea las cosas más básicas se los voy a mandar así como algo como un ejemplo que si me gustaría que escucharlos a todos verdad para que ustedes puedan eh pues ya ir hablando que no solo estén escuchando se les quita la pena también hablar chicos en general estamos bastante bien solamente que él se i am insisto no es i am es i am ok varios de ustedes me dicen what do you how do you do voy a poner mute a robertito porque tiene un poquito de ruido no es you es you ok oigamos you how do you y no es do you a spell porque si se fijan a spell así se los voy a escribir por aquí en grandecito van a disculpar que use acá esta pizarra pero aquí spell no lleva una e al inicio por lo tanto no me no necesito que me digan how do you a spell ok que les dije con el you y la cuando tenemos una unión de vocal y consonante si hacemos una sola pronunciación how do you spell your name ok how do you spell no es your name tampoco your name you your you your ok your si han visto esta famosa marca de christian dior verdad si entonces digan así your your y así estamos hablando de tu nombre verdad cuál es la diferencia de you y your 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 es el posesivo verdad este es tu teléfono es que este es tu no verdad eres tú de pronombre personal tú como hey como es tú eres un buen estudiante you are a good student tú eres este es tu 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 teléfono this is yourself esa es la diferencia para she si ese es más fácil porque cuál es el posesivo de ella dijimos her y para she es his very good eso eso chicos que más name también esta palabra me dicen ney a veces es name ok siempre recordemos esa m al final ok name 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 very good preguntas chicos pues la otra semana nos enfocamos en las en la lección número 4 gracias a dios que terminamos todo súper bien preguntas emerson solo para tratar de ver si se les puede ayudar voy a mostrarles si ustedes tienen la computadora para la apóstrofe en español del salvador la apóstrofe sería la que está justo a la par del cero abajo de del signo de interrogación sin ninguna otra combinación así pueden sacar la apóstrofe sin problema vaya si ahí me ayuda le voy a mostrar mi permita le voy a mostrar no yo creo que no se va a poder ver no se puede no se puede ver pero la mía tiene la signo de interrogación y la pleca y también tiene ese apóstrofe pero no sé cómo sacarlo solamente es la presión de esa si la tiene como teclado del salvador si ya lo tiene como español perdón del salvador si lo tiene así lo tengo internacional si le cambiaría pero no necesito hacer combinación de ninguna solo presionar esa ahí está miren es cierto gracias emerson bueno gracias aplauso para emerson bueno nos sacó de buena de buena de buen apuro chicos es cierto ahí está verdad a la par del cero ese es el apóstrofe gracias bueno si no julio césar dígame serrano aplauso ajá qué bueno qué bueno bueno pues chicos entonces los dejo verdad practique sí hola hola nada están fregando no 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 la entendí y chero hello claudia y a mí me comentaba una amiga de que como ella recibió las clases de inglés verdad dice que para practicar la pronunciación lo que les hacían a ellos es que se ponían un lápiz en la boca también sí esos son otros tips verdad que para la l la r ok no sé si se los mencioné pero sí es es un truco que les puede ayudar también para pronunciar esa l verdad ajá así en la lengua para que se les quede para atrás entonces la presentación también podemos practicar eso mientras estamos en la presentación con el lápiz aquí ajá practiquen así ya my name is Doma Doma ok si ayuda mucho cualquier lápiz o lapicero les ayuda mucho a que se les pongan ahí en la lengua para que se acostumbran a hacer la lengua hacia atrás ok muchas gracias Claudia por el recordatorio también ok bueno si no hay otra duda chicos los dejo ya son las 9 y 5 así que pasen feliz noche have a nice weekend tengan feliz fin de semana también good evening Claudia pero no la escuché good evening everyone nice to see you much gusto de verlos a todos guys take care a lot bye 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 chicos no deben estar ahí mañana que miren que no lo completé verdad no ya lo completamos todos así que los videos igual ahorita lo voy a subir porque hoy sí tengo internet ok ahorita lo voy a subir en un par de minutos va a estar en el en el en youtube have a good have a good evening take care bye 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 bye